Más de 500 mil habitantes de Ecatepec serán beneficiados con una de las obras que marcará historia en el territorio municipal, la modernización de 109 calles y avenidas en 23 comunidades que actualmente tienen pisos de terracería. Siendo este un compromiso que yo me comprometí cuando estaba aquí con ustedes a realizarlo y hoy ese compromiso se hace realidad. Este tipo de acciones nos permitirá que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida. Con una inversión superior a los 211 millones de pesos, el gobierno local dio el banderazo de salida a los trabajos del programa de pavimentación, que se llevará a cabo entre los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y de la república. Ah, pues ya no tiene grandes beneficios para todo, porque sin la pavimentación pues no, está muy feo, ya va cambiando, ya se ve más bonito, ya va, pues yo pienso que en todo no va a cambiar, sí, pero pues ya está mejor. Está bien lo de la pavimentación, pero como antes se hacen algún avatar y no se podía pasar, pero ahora como que ya está mejorada la avenida. Autoridades locales dieron a conocer que los trabajos de más de 56 mil metros de pavimentación y obras complementarias en las más de 100 vialidades, se prevé, concluyan para este mismo año. Ya ves, amor, con nuestros impuestos el ayuntamiento realiza todos estos trabajos. Sí, además que nos condonen el pago del impuesto prioritario del año 2011 y anteriores, nada más pagando el 2012 y el 2013, sin multas ni recargos, eso nos ayuda muchísimo. De la mano con la gente, Ecatepec, progreso y bienestar.